Hoy es 31 de diciembre del año 2017, este año fue la cúspide de mi vida, este año fue el año donde yo llegué a un límite de mi vida, donde yo he venido analizando cuál es el sentido y el rumbo al que yo quiero tomar en mi vida. Durante años yo fui una mujer dedicada a mis estudios, fui una muchacha normal, he dicho en mis videos que he sido una mujer con virtudes, con defectos, pero si algo del cual yo me puedo enorgullecer es de mi formación de mi madre y mi abuelita. Este, una formación donde estoy enfocada en trabajar, en hacer el bien y no hacer el mal. Soy una persona que no tengo, tengo defectos como cualquier persona, pero si algo me hace especial, soy una mujer que no pude concebir con mis hijos. Y sin embargo, tuve la dicha de conocer a un hombre, el cual el día de hoy todavía continúa siendo mi esposo, Han Antonio Treminior de Ñana, el gran amor de mi vida. El motivo de este video es porque estoy finalizando mi año y quiero finalizar diciendo qué fue el resultado del 2017. El 2017 viví por grandes experiencias, una de ellas culminé un dolor inesperado de un tema que todas las mujeres no tenemos necesidad de pasar, pero por alguna razón de la vida tiene que suceder. Igual, no solo a mi persona sucede por eventos tristes y fuertes, lo importante es salir de ellos. Pero yo no voy a hablar hoy sobre cosas tristes, el cual me afectó de una manera terrible, porque logré superar el que haya querido alguien, o alguien es, o lo que sea, cambiar el rumbo de mi vida, mi destino. Soy una mujer, para algunos soy una mujer liberada, para algunos soy una mujer liberal, todo lo contrario, me considero una mujer conservadora, que soy una mujer quizás efusiva, expresiva y sin miedo al que dirán, porque cuando yo estoy haciendo algo, lo hago de buena fe. Este año viví por eventos, desde enero, todos los meses algo sucedió en mi vida, como todos ustedes viven, altos y bajos, pero sí, haciendo un resumen, conocí más a las personas, me desilusioné mucho, de muchas personas, del cual yo quería tanto, de cual yo así he amado, incluso dentro de mi familia, personas allegadas a mí, decirse que me querían con todo el corazón, cuando yo sí quiero con el corazón. Amigos, que yo sé que no existen amigos, existen humanos dentro de nuestra vida, que nos acompañan en este mundo, pero amigos no, no existen. Tengo amigas especiales que me aman y me quieren tal como soy, este, pero también viví momentos muy lindos, por ejemplo, a nivel profesional, conocí uno de los lugares más hermosos, más hermosos de Nicaragua, que es la Reserva del Bajo, que nadie tiene idea, si los que conocieron saben de lo que estoy hablando, pero nadie tiene idea de la belleza escénica y el trabajo que se está desarrollando en un lugar como eso. Yo soy una ingeniera, igual que mi esforzo, ambientalista, conservacionista, amo la flor y la fauna. Mis videos han traído, este, como un espíritu de vida mía, porque es una forma de expresarme. Con el tiempo yo lo fui haciendo como de una manera de explorar qué es lo que hay dentro de mí o de exteriorizar lo que yo sentía, mis emociones, mis altos, mis bajos, mis risas, mis llantos, mi dolor. Pero conforme fue pasando el tiempo, siento que quizás yo me desvié y no me arrepiento de haber ejercido mi carrera, también por complacer a mi madre y ser una profesional. Pero quizás pude haber sido una gran maestra de arte, teatrista, alguna directora de una escuela de danza, de zumba, de aeróbico. Amo mucho la expresión corporal, la expresión escénica. Pero me siento feliz y comencé a explorar mi vida desde mis 47 años con mis videos. Y a esta altura mis videos van aumentando la cantidad de vistas. Ya están trabajándose a nivel de YouTube para monetizar mis videos. Tienen un trasfondo bien lindo porque es natural todo lo que ustedes ven en mí. No, no oculto, no miento. Soy una mujer que trabajo muchísimo. Este video lo hago porque este año me di cuenta la cantidad de envidia que ocasiona una tonterita para como esto. Que soy una mujer tan normal que paso por tantas situaciones. Y se me hace increíble que te llamen loca, te llamen ridícula, vieja, loca, cuando nadie sabe el trasfondo de una vida, la lucha que lleva uno día tras día. Increíblemente las personas que te dicen locas. A veces son las que incluso que les he tendido la mano. Incluso personas que no te imaginas que son jovencitas, jovencitos. No me gusta mucho hablar sobre esto, pero es tan triste la envidia, la envidia, la envidia, el egoísmo, verte progresar. María José todos los días de su vida está progresando. María José nunca está estancada y si me caigo me levanto y si me raspo me limpio y me levanto y sonriendo. Soy una mujer que a nivel social odio, odio, detesto. Cuando uno va a un lugar y lo que recibe es antipatía, no sé por qué el mundo está tan egoísta. Yo ahorita estoy finalizando el año y me quedé con mucho sabor de querer dar más a la vida porque hay algo que se llama dar sin esperar nada a cambio. Hoy en día nada se da, nada se hace si no es cobrando, si no es cobrando un favor y en la vida a veces hay que dar. Yo creo que me siento bendecida porque he dado sin esperar nada a cambio y una de las bendiciones tengo a este hombre que está a mi lado compartiendo mis días, el cual él también tiene esa forma de ser un hombre que le tiende la mano a quien sea y aquí estamos, los dos dándonos fuerza uno al otro. Yo no voy a abandonar nunca a este hombre y yo estoy segura que él tampoco porque somos unos grandes seres humanos que ayudamos y tenemos buenos sentimientos. Somos personas normales como cualquier persona que comete errores pero si de algo me enorgullezco es estar al lado de este hombre que me comprende cada centímetro de mi ser. Él fue hombre y no voy a tocar más ese tema pero yo lo que quiero llegar es que esta navidad una de las cosas que yo me quedo con ese sabor es que pude haber hecho muchas cosas lindas, lindas. Yo me siento por dentro, soy capaz de hacer muchas cosas positivas que le he ayudado a muchas amigas, muchas amigas se han identificado conmigo, mujeres de otros países me escriben y se sienten identificadas porque ellas viven situaciones iguales y ellas quisieran ser algo así, explorar. Yo digo, vivan su vida, disfruten su vida. Las páginas en YouTube, yo me informo, yo me documento, yo veo lo que está pasando en la humanidad. No quiero hacer este video como estar justificando mi vida pero entre más te eduques, más tu vida es feliz. No puedes estar utilizando tus páginas para estar en ocio estarte fijando la felicidad de otra persona. Y si otra persona es feliz, hay que desearle lo mejor porque no es posible que la envidia afecte en esta vida a cada ser humano. Lo que yo me informo a nivel mundial sobre la guerra, toda la masacre en la humanidad, nosotros no tenemos ni idea de lo que, o sea, habemos personas tan superficiales en esta vida que no tienen ni la magnitud del hambre en los países de África, el maltrato, el asesinato solo por haber nacido mujer. Es que no tengo ni palabras para decir de que, por favor, vivan su vida, aprendan a saber vivir, criticar, juzgar, dañar, lastimar, calumniar. Es el sentimiento más triste de una persona. Yo este video, igual, hoy es un 31, quizá me esté expresando un día más, pero yo invito a que vivan su vida. Yo tengo algo que se llama, no escucho, no me interesa lo que la gente piense de mí, no me importa si me dicen gorda, ridícula, lo que sea, no me importa. Yo soy una mujer que solo yo sé lo que siento cuando estoy expresando en mi mundo. Yo, yo, lógicamente, este año vengo de otro proceso de mi vida, a cuidar un poquito más de mi salud, a cuidarme de mi enfermita con mi insuficiencia venosa, pero cuidaré de mi vida, porque es que también el hecho de no ser madre no significa que yo me iba a echar a morir jamás en esta vida, porque hay muchos seres que necesitan de mí, y si esas personas que están viéndome se burlan, por favor, no tienen idea el regalo que ustedes me están dando. Entre más se ríen de mí, más me bendicen. Entre más me critican, más bendiciones recibo. Entre más hablan a espaldas o quieren hacerme daño, más bendecida soy. Ustedes no tienen idea, esta mujer sola, de todas las bendiciones que vive a diario. Nadie ha de imaginarse una mujer, como dicen, íngrima, porque una mujer que no tiene hijo, no tiene a alguien de su sangre que lo proteja y que lo cuide. Y sin embargo yo he sabido sobresalir en esta vida. Cualquier persona que no pudo ser madre y tuvo la bendición de tener personas a su alrededor, yo no me tocó otra historia. Y si yo tomé decisiones de mi vida, porque yo la quería así, no se puede estar juzgando, de que porque hay niños en la calle, que porque no adopté a tal hulanita. No, es mi vida la que dependía de mí para yo ser feliz. Porque cuando yo quiero ser feliz, nadie me empuja a ser feliz. Yo misma trato de ser feliz. Entonces, este video lo dejo con mucho amor para las personas que me estiman, para que no me estimen, sigan viendo porque me van a bendecir mucho más. Yo les he plasmado un día más en mi vida. De loca no tengo nada. Qué barbaridad como es posible, digo yo, en un mundo donde solo yo sé lo que trabaja mi mente, mis manos, mis articulaciones, mi vida diaria. De ser una esposa, madre casa, salir a mi ejercicio, pensar en mi carrera, en mi familia. Y no ser una mujer ni de dinero y ocasionar envidia. Cuando quizás otras personas están mucho mejor o tienen el apoyo entre todos y sienten envidia. Qué triste. Entonces, entre más me envidien, más bendiciones me dan. Yo no soy una mujer que estoy generando dinero, ni me interesa el dinero. Me interesa ser feliz, porque yo hoy estoy dejando plasmas a mi vida. Y en unos años, cuando yo falte, dirán, wow, esa mujer era todo dar. Yo quiero dejar huellas en mi vida. A esas personas que me lastimaron, las expulso de mi vida. Las saco de mi vida. Sé aprender a perdonar, pero cuando personas que te lastiman de una manera premedicada, no regresan nunca a mi vida. Esas personas lindas que yo tengo en mi vida, yo las valoro, porque son un tesoro para mí. Mi familia primero. Mi madre en primer lugar. Dios es el único y verdadero hombre al cual yo amo. Después vienen unos seres humanos. Mi esposo, mi compañero, quien me acompaña en mi vida. Le pido al Señor conservar mi matrimonio el tiempo que Él decida. Porque también soy una mujer con dignidad. Y si algo sucede en el transcurso de mi vida, ya estoy fuerte, ya estoy preparada para lo que se me venga. Yo quiero, ya en los últimos años de mi vida, dejar plasmada esa intensidad que yo encuentro como mujer, como persona, como ser humano. No soy perfecta, soy humana. Le deseo con todo mi amor. Feliz año 2018. Yo me propuse este 2018. Mi número favorito es el 18. Cumplí mis 50 años. Estoy en mi capacidad. Me siento en la cúpida de lo que yo deseo. Este año será mío. Me regalaré cosas hermosas y se las voy a compartir a ustedes. Voy a disfrutar la vida porque he trabajado duro. Siempre dije, como que si he tenido 10 hijos. Y era para construir este estado de mi vida. Trabajé y trabajé por años. Y quien me conoce, saben que María José es una hormiguita laburando. Y yo lo que quiero es ya establecerme en mi nicho, en mi hogar, en mi casa donde no me falte nada. Donde yo me siento protegida, me siento cuidada por Dios. Y de ahí lo que se venga. Lo que se venga, yo lo recibiré con mucho amor de parte de Dios. Y siempre con cuidado de que tener personas a mi alrededor positivas. Personas que jamás me quieran hacer un daño. Porque si algo aprendí aquí, es a tener una caparazón fuerte. Donde yo no permita que nadie me lastime. Les deseo con todo mi amor a tudititos. A tudititos que tengan un feliz año nuevo. Que disfruten en familia. Que María José no es una mujer egoísta. Todo lo contrario. Está pendiente de todo. De las noticias. De lo que sucede en el mundo. Lo que sucede en las parándulas. Eso, de eso aprendemos. Pero no lo hago con una manera negativa. Una como una enseñanza. ¿Qué es lo que Dios quiso para mí? Es triste las historias de mujeres de mi edad. Que andan desorientadas. Desorientadas incluso hombres. En otro mundo. Andan en otras acciones que yo no se lo deseo a nadie. Yo estoy feliz aquí. Mi último día del año. Voy feliz para mi madre. 50 años con mi madre. Mi familia. A disfrutar. Y a pasarla bien. A cenar con mi esposo. Que toda la vida. Me llevé 25 años. Con mi arbolito de navidad. Y nunca nadie me visitó. Nunca tuve una navidad de mis sueños. Pero si mis sueños se cumplieron. Estaba la de mi madre. Como cualquier mujer. Quise una mesa navideña. Mis hijas. Mis hijos. Mi yerno. Mi nuera. Mis nietos. No se pudo. Esa no fue mi historia. Solo sé que soy feliz. Estoy feliz. Siempre emotiva. Siempre romántica. Pensando en mi estado de subir y bajar de peso. Feliz año 2018. María José. Amante eterno. Amante eterno. Amante mía. Fuera de navidad. Prometo. Música. Mem memories. Música.